Resaltando el orgullo sonorense, el gobernador Eduardo Burs entregó certificados de acreditación de la norma ISO 9001-2000 a seis escuelas normales y al Centro Pedagógico del Estado de Sonora, primeros en el país en recibir esta distinción. Ante directivos, docentes y alumnos de las escuelas distinguidas, el gobernador Burs dijo que este reconocimiento es una muestra de lo realizado en la búsqueda de la calidad sonora en la educación. Pero me parece que esto que hemos logrado muestra que se puede compaginar a más cosas y al final de cuentas muestra que podemos compaginar casi todo. Nadie, nadie es dueño de la verdad absoluta, nadie sabe todo, todos tenemos algo que aportar y todos tenemos que estar conscientes y sobre todo dispuestos a sentarnos, a dialogar, a buscar los acuerdos, siempre buscando que las cosas salgan mejor para que las siguientes generaciones tengan mayores oportunidades que las que tuvimos nosotros. Los planteles que recibieron el certificado ISO 9001-2000 son Escuela Normal del Estado Profesor Jesús Manuel Bustamante Mungarro, Escuela Normal de Educación Física y Escuela Normal Superior, ubicadas en la capital del Estado. Además, Escuela Normal Rural Plutarco Elías Calles de Etchojoa, Centro Regional de Educación Normal Rafael Ramírez Castañeda de Navojoa, Escuela Normal Estatal de Especialización de Providencia del municipio de Cajeme, mientras que el Centro Pedagógico del Estado de Sonora recibió la certificación de la norma por la calidad de sus procesos. Adalberto Dueñas López, director general del Centro Pedagógico del Estado de Sonora, manifestó que el logro alcanzado es un avance positivo en el ordenamiento de la vida institucional de los planteles y es un orgullo ser los primeros en recibir esta distinción en todo el país. Señaló que para educar y formar a las nuevas generaciones, se requiere de docentes especializados y comprometidos que sean una guía para alcanzar un futuro provechoso para la generación actual. Manuel Parra López, director de la Escuela Normal Rural Plutarco Elías Calles de Etchojoa, manifestó que alcanzar la certificación ISO 9001-2000 representó para todos el reto de hacer de manera constante siempre mejor las cosas.